Ni que se comience a titular feminazis me parece, sinceramente, no solamente un error, me parece una degradación ya por todo lo que significa todo ese concepto. Honestamente, creo que sacar un autobús así a la calle, hablando de esa manera o señalando de ese tipo, yo podré compartir o no determinada ideología, me podrá gustar una u otra ideología, pero creo que hay que respetar siempre, siempre, siempre. Y por otro lado, pues tampoco me parece bien que aunque los demás estén con un autobús que a mí no me gusta, sea automáticamente una agresión. Yo creo que eso, bajo ningún concepto, nadie se tiene que tomar la justicia por su cuenta. Si a uno no le gusta, si cree que el autobús está saltándose la ley, normativa, ordenanzas, etc., tiene un juzgado, puede presentar medidas cautelarísimas para que el autobús no pueda proceder y, por lo tanto, pararlo. Pero, sinceramente, yo de lo que saco todo esto es que la crispación social y la forma que se tienen, sinceramente, a mí me aleja de lo que realmente tendríamos que estar discutiendo, que es cómo frenar todo lo que sería la violencia, todo lo que sería la discriminación, etc., que creo que es para lo que tendríamos que estar y no simplemente ideología de ahora estos contra los otros. Creo que tenemos un problema delante y encima de la mesa, el cual tenemos que resolver, pero la manera de hacerlo así, yo creo que por ambas partes es equivocada. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Te parece bien que hombres y mujeres no sean iguales ante la ley? Yo lo que estoy diciendo es que... Es una respuesta de sí o no, no necesita mucho hablar aquí. Bueno, contestaré como crea conveniente. No, no, pero... Gracias por decirme lo que tengo que decir. Pero lo que digo es que cuando real... A mí me encantaría, y lo he dicho aquí en más de una ocasión, me encantaría que pudiéramos hablar de una manera real de las cosas y cómo solucionar el problema. Sin embargo, con este tipo de situación donde hay un extremo con el otro, yo ahí, sinceramente, hasta que las formas no vengan a algo normal, esto, sinceramente, yo creo que de normal no tiene nada. O sea, la desigualdad de hombres y mujeres, es que no te he entendido bien, debo estar yo muy tiente. ¿Te parece bien que haya desigualdad entre hombres y mujeres? Lo que vuelvo a decir es, y vuelvo a dejarlo claro, cuando por un lado y por el otro, dejen de hacer lo que están haciendo, sí, sí, por lo que están haciendo, es decir, sacar un autobús con la cara de Hitler y por el otro lado, agresiones que creo que no tienen ningún tipo de sentido, sinceramente, eso debe terminar. Y cuando se termina la violencia es cuando se pueden hablar. Con la violencia encima de la mesa no se puede hablar, nunca, jamás.